Hoy transcurre el segundo día de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2023. Con La Habana como sede y el Patrimonio Cultural como centro de atención, FITCuba 2023 alcanza una buena concurrencia, siguiendo la línea de recuperación paulatina de la actividad turística del país, que en enero tuvo un repunte a pesar de las complejidades que persisten. Hasta el 5 de mayo, FITCuba 2023 acogerá a turoperadores, representantes de aerolíneas y hombres de negocios de la industria sin humo con el fin de impulsar el turismo en la mayor de las Antillas.